Muy bien. Nos vamos a volar un carajo. Ahora, infortunadamente, no te cambia el cara. Todo gaviota. No es mejor. Está bien, está bien. Hacemos uno. Después. Así que, igual estoy ficando las Dwineras. докумente del equipo. ¡Eres organizado! Este es el momento. Un nuevo horario. Esa es la prendera. Vamos a hacer algo por el Espíritu Lábanos. Yo dije 1, 2, 3 y todo el día dice 10 más. Ahí vamos, 10 más. 10 más. 10 más. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 12. vardırme, 20. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Está subiendo más que Mario, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Cinco minutos! ¡Uno, dos, tres! ¡Gracias! 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 ¡Otra vez! ¡Gracias!